Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que hablar, Fulmes, muy duro gente, les juro que este viaje a Mar del Plata me sacó años de vida, perro, o sea, la primera quincena de Mar del, o sea, la primera temporada de Mar del, ya fue una locura, o sea, fue una locura, lo de Trin que metimos, las secuencias que pasaron, el show que di en Nat Park, amigos, yo tenía alto miedo de dar ese show, o sea, amigos, tenía que tocar ante el Visa, era una banda con el Omar ahí, pues bueno, yo le dije a Bruno, amigo, yo no tengo plata, como para quedarme una quincena más, y Bruno dijo, fue la buena vez, vamos a hacer corte hoy, el resumen de lo que fue enero, que fue un mes bastante... Gordo, gente, me desconoció con la silla, pintó la flor. Gordo, pero hace bien la señal, no cerré la mano, abríla, gordo, una... ¿Qué? ¿Quieres chocar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy, esto yo no lo vi nunca, este video. No, 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 tirá, tirá. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? No, son chicos, no. ¿Qué pasa? Gracias. Si te mandas una cara, la vas a encarar. Bueno, ayuda a quererlo. Ah, no, flashe que... No, es editado. Se cago en miedo, tortita. Ese, igual, ¿por qué no le echocaste la camioneta? Te falta, vos, bájame 5 camionetas, porque te cantes. ¡Qué pino! Viene a decirle, ¿eh? El bongo, el bongo, el hijo de mierda, pero encima... El negro gatux, haciéndose el malo, cuando ya se cago encima... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué pasó ahí? No, bueno, ya me he cansado. ¿Famoso esto qué, amigo? No sé ya. ¿Te estoy diciendo que me rompa más? ¡Catáte, tortita, vas a explotar! ¡No! Acá hay otro, acá hay otro, mirá. Ah, bueno, igual, ese de camisa, amigo, hasta yo en la fiesta se la tuve que podrido, amigo. Nadie, un random que nos sigue para cumplirnos. Chupa la poronga. Soy amigo de Marco Maidana, ¿ves cuál tira? ¿Tocaste ayer? ¿Tú estás dando a él? Dale, sí. No es que va, ¿ves? No, no, no. Es increíble, el que menos se la buscó durante todos los strips fue el primero que la ligó. No, 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 pobrecito el novio, amigo. O sea, imagínate, perro, ponerte novio con una minita. Corte todo lo que conlleva ponerte novio con una guacha, tipo, todo lo que te cuesta. Primero te gustó, tipo, dudaste en hablarle, hasta que le hablaste. No sabías si te iba a dar bola o no, te respondió, la viste, después la viste de nuevo, te la chapaste, la viste a ver, empezaste a salir con ella, hasta que un día tomaste el valor, después de meses para ponerte novio, te pusiste novio, se la presentaste a tu familia, a ella, a tu familia, se fueron de vacaciones juntos para que después vaya el gordo con el celular y tu novia al menos dos segundos te deconoce y se vaya con el gordo y le esté ahí agarrándose así. Se para Brunito, se para de mano. Bien. Seguro de mierda, el vago. ¿Qué? ¿Qué fue? Me senté a alguien, voy a ver una guacha hablarme y acabo de hacer eso, pero soy yo, el pico que me vaya, me arranca la bebida. Bueno, que vengan, que me lo digan, está el cabezazo de Beto, lo hago en milita, no es todo lo que me cae nada. ¿Qué es inscripción? Yo no soy así, yo no soy así, me agarró justo en pedo, estaba en una situación en la cual no tendría que haber aparecido en stream. Solo a Dócar en el primo. Ah, no. Yo en Tango es Argentina, yo en Tango, el orto. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Canto en Tango. Chao, Katy. Sí. Sí, porque no quiero. Sí, porque así vamos. Sí, porque así vamos. Sí, porque así vamos. Y bueno. Sí, bueno. Yo la digo como quiero. Para el chelero ganó plata. Y con las patas. No. ¿Tienes que pelear? No. Esperá, ¿y qué pasó ahí? ¿Y se plantó el rufián? ¿Y qué pasó? Nada, nada. Hacé, vos, Axelito, hijo de B.M. Puta. ¿Y vos qué pingo hacés? Hijo de puta. Espero que no sean los topitos de Brunenguer. Hijo de puta. ¿Qué opinan de este video? ¿Qué opinan de este video? ¿Qué opinan de este video? Acá con el brado. Estás parecido a Timmy, ¿no? Ah, Timmy, Timmy. Una gana de garchá me tenía este. ¿Tiene una gana más que Shanky? ¿En serio? Sí. Sí. Esa mía de la... No, es un pelotudo. Me hizo hablar en inglés. El culiado este. ¿En serio? ¿Para hablar en inglés? Sí, sí, sí. Yo le digo. No, me da mucho crillo en esto, boludo. No, 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 no. Hello. No, no, no. Eh, pero en serio es de Estados Unidos. Sí, es de Miami. ¿Estás de Miami? Eh... Ah, pelotudo de mierda. No, pero... La llegué de hablar, se vende en inglés. Me dijo, anda a hablar en inglés el chica. ¿Qué es un carácter? Ah, no hay ningún áster. No, no, no. Si no, 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 no. Ah, en serio, me voy a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo fue eso? Uh, amigo, yo en esos after literalmente iba a mi cuarto y me encerraba primero que todos porque primero no me interesaba para nada estar en los after con la rana que metía a los vagos y segundo porque si no entraba yo automáticamente entraba el rufu con una rana. Así que ayer me debilgué. Bueno, bien, gente. Muchas gracias por estar haciendo la gamba acá en el stream. Eh, me dijeron que esto era tabaco, pero... ¡Pero pegas, chiquito! ¡No, no, 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 no. ¿Cómo raro? Me vuelve a hacer la pido de coco. Que nos amenazaron porque nos iban a llevar a la comisaría. ¡No, ay, me llevan a la comisaría! ¡Soy la mano de los presos! Igual yo creo que el gordo Malzana va preso y lo re avalan en la cárcel. A mí me pegan una garchada, pero en... O sea, ni siquiera me garchan los presos, me garchan los policías, ¿entendés? O sea, me reciben, me pegan una garchada a los policías y de ahí recién me garchan los presos. ¿Vos sos Tinder? ¿Qué es un arcohid, no? ¿Qué? ¿Ustedes venían? Está bien, está bien. ¿Se vio? A veces me agarra un ataque, amigo, no sé qué son. Puta de tu madre, ¿sabés? La concha bien de tu hermano. No arde a mi hija, ¿sabés? No arde a mi hija. ¿Me vuelve a dar mi nuque? Sí, este mogol es que está hablando de mi hija. ¿Mogol es que? ¿Mierda? ¿Se habló de todo? ¿Fracasado? ¿Soy hoy en día? ¿Soy un niño amigo? Sí, soy un niño, amigo. Tiene 18 años, parece 12. 17, pero usted es más maduro que este mogol. No, 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 no. No, es un hijo de puta, no lo puedo creer. ¿Qué tal, Diosa? ¿Todo bien? Estamos en stream. Mirá, ¿te gustan cómo me quedó? ¿Cómo me quedó? ¿Vos están, amuleta? ¿Me quedan, ¿me quedan? ¿Vos están en la foto? Sí, mirá. ¿Y qué tal está pasando? ¿Vos están en esta noche? ¿Vos están en el locodario? ¿Vos? 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 No saben, o sea, en el momento que estoy haciendo eso, la paso muy mal, en el momento que tengo que hablar así, tipo, aunque, bueno, no importa. ¿Qué onda, polaco? ¿Todo bien? ¿Qué onda, perrito? ¿Lo hacés filtrá? ¿Lo hacés filtrá? ¿Ahí está todo mal? ¡Ah! ¡Carrete de la olla! ¡Fantasma! ¡No! ¡Oh, por! ¡Ya me muero! ¡Esto es fantasma, el polaco este! ¡Ahora, cuando nos salvamos, nos vamos a ver qué onda! ¿Lo invito a pelear? ¡Nada! ¿Qué es lo que ha invitado a pelear? ¡Fantasma! ¡Lo invito a pelear y celoso! ¡Qué duro! ¡Ey, luneta! ¡Dietruz, Winkler, salió nada! ¡Ey, para uno! ¡Siebre! ¡Quiero aparecer un niño! ¡Ariano, le chile uno! ¡Qué flayan esto que tiran en el internet! O sea, ¿qué flayan? ¿Que alguien los va a seguir? ¡Oh, mi reina hermosa! ¡A mi corazón! ¡Ah! ¡No! ¿Entendés? ¿Por qué no las prendas en tu sabatina? ¡No, no! ¡Sí amas! ¡Fiamas! ¡Aca, amigo! Bueno, gente... ¡Esa fue! ¡No, suma! ¡Claro, no, gente! Bueno, salió muy mal el plan... ¡Fiamas! ¡Dios, papá! ¡Dios, papá! ¡Nos mandó la mierda! ¡Así que... ¡No, no! ¡Dios, Fiamas! ¡Dios, Fiamas! ¡Dios, Fiamas! ¡Dios, Fiamas! ¡No, porque... ¡No, nada! ¡No! 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 Amigo, me re emocionó! O sea, no puedo creer... Fui muy tierno... O sea, realmente fue muy tierno... ¿Será este el fin de Balloon Anger o solo el comienzo? ¡Batante!